qué dice el solo el solo 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 de macales que anda viendo aquí compas anda viendo el centro de salud para cuando usted sea presidente es que toda esta cosa tiene que hacer a pie al señor porque bueno mire así está el centro de salud familia aquí andamos con el próximo presidente anda inspeccionando y miren ver miren desde este monte no lo matan el líquido ni chapeado tiene que ser arrancado arrancado y ando viendo a ver mi mamá manda a chapear siempre aquí bueno pero ahora que usted va a ser presidente no va a ocupar que a nadie le pague no que usted va a mandar a limpiar voy a mandar los bolos acá como estamos bien un medio a cada bolo oiga bien yo me corté y yo no he venido a este centro a pedirles una medicina y mira la costa aislante y no me duele ni nada entonces cuando usted es presidente va a mantener limpio todos estos centros de salud todo el centro de salud aquí vienen pero mire le digo por qué quiero yo aquí ajá porque vienen mi familia mis sobrinos y todo aquí al centro de salud pero hay que tenerlos limpio mi compa mire y usted dice que siomara es buena presidenta y mire siomara como tiene el centro de salud dígale siomara algo a la presidenta no no le digo nada pero como que no le va a decir nada reclamele cómo va a ser que va a tener el sucio mire de mi capacidad yo puedo venir a limpiar pero más de los mensajes yomara que no sea arruinado hombre no le mando nada por qué nada para mí que usted le está tapando las envergüenzadas de la vieja cada vieja no está haciendo nada por país mire y usted no le quiere decir nada usted es otro sinvergüenza entonces no yo no soy sinvergüenza ah y entonces mire yo traigo una comisión aquí que hacíamos y barramos todo ese ojal que está vamos a ver acá pero mándele un mensaje a vieja hombre que no está haciendo nada usted le tapa las envergüenzadas a siomara fíjese para mí que usted va a ser un presidente corrupto igual que ella miren ve este ojalá tenemos que barrerlo tenemos que y botarlo y quemarlo y todo aquí tenemos que echar pie miren ve estos son los centros de salud miren ve estos son los centros de salud parecen parecen casas abandonadas miren yo me corté y yo no vine aquí no pero mire bailemos conmigo miren ve tito como es posible como es posible que siomara tenga los centros de salud así olvidado chilindrino mire ve esta que esa pintura tiene que ponerle a estos centros de salud hombre para mi que esa mujer no sirve como presidenta que opina usted yo digo lo mismo compa pero yo no no le digo nada a él porque usted o sea que usted le tiene miedo a siomara no no le tengo miedo hermano y entonces usted usted sin vergüenza igual que ella o sea que miedo no le tengo sino que yo le mando un aviso que mande a arreglar estos centros de salud de aquí de las comunidades si porque mire ve yo se que ella trata de tanto no compa la señora no quiere hacer nada por el país la señora no le importa el país bueno entonces yo voy a arreglar aquí voy a chapear pero la señora es corrupta o no es corrupta yo digo que es corrupta porque bueno ellos dicen ahí le dan mamá a ella pero mire mire póngale póngale ahí la cámara si hombre miren ve el centro de salud y aquí donde lo ven aquí funciona este centro de salud está funcionable pero no es demasiado mire usted no fue a mi casa tiene rastría pero ya le llegaron un montón de bolas de tal sucio otra vez no bueno estamos con el tema de siomara siomara que se ponga las pilas porque si no chilindrino no yo voy a hacer aquí yo a hacer aquí oiga ven una vez mi mamá me trajo que a hacer aquí si que mi mamá me mandaba a hacer aquí a chapear y todo pero no puede hacerlo ella toda la vida toda la vida no ah me entiende bueno yo nunca he venido aquí que me han curado una herida pero usted como usted como máxima como máxima autoridad usted tiene que poner orden también pues que usted lo mangonea a una mujer siomara castro lo mangonea a usted no pero usted usted para mi que esa mujer lo tiene culerado a usted compa mire a mi no me han dado medicina para echarme en esta herida que ando aquí que el vieje me esta cayendo me va a agarrar cangrina no pero para mi que usted va a ser un presidente corrupto igual que esa señora compa no no ve ah no compa yo la verdad yo ya no le voy a meter el dedo a usted yo creo que ya no porque yo miro que usted no le quiere mandar un mensaje a siomara como que le tiene miedo a la vieja mire como se pone a creer que va a tener este basural en los centros de salud yo no la tengo miedo a nadie dígale pues que ponga orden en el país bueno que ponga orden que maneja siomara dígale siomara siomara yo chilindrino dígale mire mire que manda a chapear los centros de salud y que los ajá y los centros de salud que son ah donde estaban y ese montarral fue un zancudal hijo puta que le pesa la verga despertando la mala palabra que ese montarral que y ese ojo que más bien aquí mismo es criadero de zancudo no vean que ustedes se vienen a dormir aquí se mueren los los niños los pican y se meten adentro y todo no es demasiado es demasiado no es que es demasiado es demasiado ajá y mercelaya que hace mercelaya ah ese viejo culero no lo quiero ni verga también ajá pero usted usted mismo es del partido de salvador narrada la dice no ah como está eso de que usted mire como van los locos ve miren los locos ve los locos en la moto ve después los andan con una foto de ellos en un botellón pidiendo porque se quebraron la madre mire ve que tan cierto es que usted dice que cuando usted gane usted dijo que todos los hombres vamos a andar en pantaloncitos en calzonetillas y caminchorcito color rosado lo estaban diciendo ahí en el campo que usted dijo es que son maricones los que andan con pantalón rosado son culeros yo voy a andar como soy y con cholos así como bueno como este aquí ando así más o menos me entiende ahí ve no me va a decir que vos haces maricones que son cholos eso sí no pero pero es así omar es demasiado loco para mí mira a ver no puede ni tirar pintura en los centros de salud tito mira ve pero vos vos le cubrí las envergüenzadas a ella usted le tapa las envergüenzadas a Xiomara es que mira yo quiero cuidar a donde vivo yo usted para mí que usted le tapa las envergüenzadas a ella usted le tiene miedo a Xiomara mira yo no le tengo miedo a nadie decirle algo pues no mira yo le digo fija fija que ella nos está mandando porque mira como está el centro de salud de aquí donde nosotros hasta culebros pueden haber ahí ajá a la otra vez tu mamá me mandó limpiar aquí no jodas y llevé unas cosas para allá que pueden estar hasta culebros adentro no es demasiado gracias a dios no hayamos nada no está haciendo nada esa presidenta no está haciendo nada la neta a mí se ha arrancado el monte y regado y le dejé espacio loco y mira como está loco no está haciendo nada esa presidenta no ha hecho nada pero vos vas por el partido de ella yo no tengo niños vos tenés uno yo tengo niños bueno pero uno uno se preocupa por por los niños por los niños y por el centro de salud porque si se enferman uno los lleva y yo creo que ni medicina tienen aquí no hay ni verdad ya me malía yo con esa presidenta y si usted cuando sea presidente usted hace lo mismo a usted la vamos a tirar duro también no si es verdad es que a todos los pejantes la tiran duro y si usted cuando gane y si usted mantiene los centros de salud así todos pelados todos sucios yo me voy a encargar de tirarle duro a usted también yo no lo voy a oiga bien que no no ha llegado a la presidencia ajá y ya quiero limpiar aquí pues ¿cuándo va a venir a limpiar? ¿cuándo? asadoneado como puta sea yo le presto el asadón ¿cuándo va a venir? yo chapeado con puta fe y después a humigar ¿me entiendo? porque es el monte que está ahí ese monte solo se muere arrancado ¿y entonces? no pues yo voy a ir a hacer eso usted cuando sea presidente no va a andar cogiendo esta misma mamada ¿va? nada más mire solo lo regaron allá afuera y acá dentro porque si usted hace lo mismo chilindrino yo me voy a encargar de tirarle duro también y decir el chilindrino no ha hecho nada es que yo voy a hacer todo lo que mire aquí habla esta burra y allá está ¿cuál burra? conejita burra burra se llama la burra que tengo que hacer arrancada yo pensé que era la burra que era coneja no me estoy acordando de coneja entonces la burra es ese monte que está ahí así es la cosa burra bueno entonces usted sabe que hay que hacer arrancada todo ese monte familia si chilindrino es mal presidente yo quiero que todos ustedes aquí en este video le tiren duro a chilindrino si él se porta mal porque él ha prometido usted ha prometido muchas cosas y tiene que cumplir la copa y no es que ando bien envergado medio envergado cuando me enverga de un solo ahí va mándale un saludo a Mercelaya pues mándale un saludo a tu marido a Mercelaya a Mercelaya a Mercelaya a Mercelaya ah bueno ese viejo me mira le voy a decir que respete la unidad de la gente ¿la unidad? sí la unidad de las personas y que no anda prometiendo lo que no no va a dar ¿y a esos pajarillos? ¿qué va a hacer con esos pajaritos? no ellos ven ahí unos pajaritos todos los pajaritos que se escuchan ¿es cierto que usted va a mandar a votar a esos palos? no compa la gente que es mala los manda a votar y esos animales son 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 ¿cómo le quiero decir? son nervios de Dios nervios de Dios es que esos animales esos animalitos son sangre sagrada ¿son desagradables? yo a mí si me mata un pájaro un hijo puta ahí en el solar mío usted no está bueno entonces estamos de acuerdo si Omara no sirve no sirve no sirve como presidenta y ya no le estoy yendo y no quiero que usted se vaya a dar vueltas no quiero que se vaya a dar vueltas usted porque los únicos que se dan vueltas son los maplora saludo familia con el mero chilindrino